Listo, buenas chicos y chicas, tengo pensado, bueno, primero bienvenidos a este juego que se llama Vintage Story, es un juego estilo Minecraft, pero más realista, en términos de que es un poco más sencillo, digo, más difícil la progresión en el juego, me llamó mucho la atención y vi en YouTube que no había tantos gameplays en español, y dije yo, pues, ¿puedo iniciar una serie con esto? Y dije, pues, aquí están, voy a jugar con varios mods que no son nada del otro mundo, simplemente son para agregar uno que otro crafteo que debería estar en el juego, al menos creo yo, y uno que otro que te hace las cosas un poquito más sencillas, y los dos aquí están los mods, los que tienen el cuadrito solo son los que están activos, los voy a dejar en la descripción del video, por si alguien le interesa el juego, junto con la página donde puedes comprarlo, porque es un juego de pago, porque está como unos 100 pesos mexicanos, más o menos, no está tan caro y para lo que lo ofrece sí es muy bueno, que viene con estos tres mods, que son simplemente dos modos de juego, este da la posibilidad de craftear palitos, palos, son ramas, como quieran llamar, este agrega más tipos de ruinas, que son unas estructuras que te encuentras en el juego, esto simplemente te da, te pone aquí arribita un reloj con el tiempo, el día que has sobrevivido y la estación del año, estos son campamentos de mercaderes, esto te permite llevarte cosas en la mano, esto no me acuerdo que era, bueno, sin más dilación vamos a iniciar un nuevo mundo, en estándar, vamos a poner survival, survival serie, así, tienes un modo de juego que es la experiencia y supervivencia por defecto, de vintage story, exploración, construcción y supervivencia equilibrada, es como el modo de juego normal, por así decirlo, esta exploración, para jugadores que no disfrutan del combate o un enfoque significativo en la supervivencia, mayor enfoque en la exploración y la construcción, menos enfoque en la supervivencia, sería como el modo fácil, pero pasan cinco días del juego y empiezan a salir monstruos, así que no es tan supervivencia normal, digo fácil como en el Minecraft, la supervivencia en la naturaleza, para jugadores que disfrutan del combate es supervivencia más desafiante, mayor enfoque en sobrevivir, explorar y construir, pero aparece aleatoriamente en un radio de cinco mil bloques al morir, esto me imagino que es un radio de cinco mil bloques de tu spawn, no sé, no lo he probado, vamos a jugar en normal, crear el mundo, un momento, aquí se está creando el mundo, ahorita van a ver a qué me refiero, bueno mira, este es el editor de personaje, yo siempre le doy en aleatorio, porque me da huevo a hacer todo esto, otro, este me gusta, confirmar y luego están las clases, corriente, los probillos son personas genéricas en la multitud de origen, de una multitud de orígenes, aunque no tienen habilidades o puntos fuertes definidos, también carecen de las debilidades de las que se especializan, atributos, no tiene atributo ni positivo ni negativo, pero está cazador, sepa la chinga que dice aquí, no es inglés, atributos, concentrado, más 20 de daño a distancia, presión a distancia, ingenioso, más 10% etcétera de botín animal, y velocidades de su cuello, de animales, pies ligeros, velocidad, ta ta ta, esto te permite hacer arco y flechas, hace menos daño de cuerpo a cuerpo, menos cantidad de minerales, menos cantidad de velocidad de minar, el malhechor, aquí están los atributos por si alguien los quiere leer, voy a dejarlo un ratito, relojero, igual, atributos, este no sé por qué lo agregaron, guardia negro, esta también, esta lo elegiría, pero tiene un 30% de mayor tasa de hambre, pero osea le da hambre más rápido, desastre, que no ni, ni para acá ni para allá, ahora le gira el cazador, y ahora como pueden ver, ese es el mundo, muy bonito, LOL, parece encima del lago, bueno se preguntarán, ¿cuáles son los primeros pasos de este juego? pensarán, bueno es parecido a Minecraft, vamos a talar árboles, pero no se puede, aquí arriba te lo dice, aquí arriba, tronco de abedú, requiere herramienta de nivel piedra para romperse, y como conseguimos herramientas de piedra, sencillo, buscan pedernar en el suelo, como este que te dice arriba, pedernar en el suelo, clic izquierdo, y ya lo tienen en la mano, lo pueden agarrar otro tipo de piedra, y ahí abajo te lo dice, control, más clic derecho, coloca, ahí, coloca para empezar a tallar, control, clic derecho, y aquí están, puntas de flecha, hacha, asada, cuchillo, pala, y lanza, yo recomiendo hacer primero, el hacha, y así lo van tallando, tienen que tener cuidado porque si lo, tallan en esta parte, parece que no tienen los cuadritos, se puede romper, bueno, aquí está la cabeza de hacha, lo ponemos aquí, junto con un palito, y listo, tenemos un hacha de piedra, ahora si ya podemos talar, y va a ser así todo el juego, también, si quieres hacer, herramientas más avanzadas, como de, cobre, hierro, pestaño, bronzer, por ejemplo, ocuparás hacer, los moldes de esos, para esas herramientas, y como se hacen los moldes, consiguiendo arcilla, cosa que, siempre les recomiendo, si quieren iniciar en este juego, busquen primero, arcilla, un montón de pedernal, u obsidiana, porque también encontré obsidiana, y también sirve para hacer herramientas, pero la, la, la arcilla, sirve para hacer, no solo los moldes, para herramientas, sino, para hacer vasijas, donde guardar, objetos, mira, comida, mira, aquí hay cobre, esto siempre recomiendo, eh, marcarlos, con clic izquierdo, poner aquí, cobre, porque, regularmente, debajo de, de las papitas de cobre, suele haber, bloques de cobre, donde, poder minar, y eso facilita mucho las cosas, ir marcando cosas, que te vayan interesando, aquí vamos a seguir, buscando pedernal, pedernal, granito, 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 bueno, mira, vamos a hacer, un consema, cuchillo, los cuchillos, sirven mucho, porque te permiten, recolectar, hierba seca, de los, de los arbustos, y eso sirve, también, para hacer, más cosas, por ejemplo, hierba, y me dan, hierbo seco, esto sirve, para hacer hogueras, y para wood, para otros trafteos, como, encender, eh, hornos de pozo, eso sirve, para quemar, las cosas, que hayas hecho, con el estilo, pero no, no nos adelantemos, también, les recomiendo, cuando tengan un cuchillo, ir por las, por las de gato, estos funcos, porque, si no me equivoco, con, con 2, 4, 7, 8, con 10, pueden hacer, y te dan, espacios de inventario, porque, como pueden ver, solamente esta parte, no es inventario, así que, juntamos, 40, en este caso, para, conseguir los 4, se fue el nombre, este me fue el nombre, los 4, los 4, las 4 canastas, ahí te les enseño, como se hacen, 9, 10, siempre es, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, y 1, 2, esta, esta de mano, ranura, 3, pero, oye, inventario extra, también, se estarán preguntando, que es ese, relojito azul, este, que está aquí abajo, bueno, esa es nuestra, por así decirlo, sanidad, es parecido, a lo que es, la sanidad, en don star, no sé, si conozcan ese juego, ahí, va girando, en la izquierda, o derecha, si quiere hacia la izquierda, es porque es un mal lugar, donde estar, va a ir bajando la sanidad, y por ende, pueden aparecer más, enemigos, más monstruos, pero si gira hacia la derecha, no pasa nada, de hecho es un buen lugar, para vivir en ese lugar, así que, procuren siempre, se van a jugar en standard, porque en, en modo fácil, no está la rodita esa, procuren siempre, vivir en un lugar, donde se esté moviendo, hacia la derecha, los, mods, los mods, que les digo que agregué, por ejemplo, uno es este, que dice, el día, la temperatura, el mes, y la estación, que sirve mucho, porque ahí, a veces que, el juego, como en la vida real, donde, parece que es de noche, pero, aún son las, 5 o 6 de la tarde, más, en horario de invierno, es lo que estoy viviendo ahorita, pero una cueva, no vamos a ir a la cueva, son muy peligrosas las cuevas, si no tienen, antorcha, y si tampoco tienes algún, algún arma, que la más sencilla sería una, una lanza, de pedernal, son buenas, pero se gastan muy rápido, bueno, sigamos, vamos a terminar, de gastar esta, este cuchillo, aunque, me gustaría gastarlo, con los funcos, se gastó el cuchillo, vamos a hacer otro, vamos a hablar, me faltan 5, 1, 2, 3, 4, y 5, bien, ya tengo para los 30, ya me las puse, ahora, con 20 juncos, no, perdón, con 27 juncos, puedes hacer una canasta, que eso es, un cofre en pocas palabras, aquí un tip, un consejo, si no encuentran juncos, así como estos, los colas de gato, abren su mapa, que es con la M, y regularmente, los juncos, suelen spawner, donde hay agua, así que, si tienen un laguito cerca, pueden ir a buscar, y encontrar juncos, y si les queda lejos de su casa, pueden romper el junco, le dan la raíz, así, y eso lo control, clic izquierdo, y lo vuelven a plantar cerca del agua, es un buen consejo, por si, viven lejos de un laguito, tienen un lado cerca de su casa, pero no tiene, colas de gato, porque también se usa mucho, su, su carne, ya tengo los 27, hacemos esto así, y aquí está uno, ah no, era un 24, y aquí está la, esta de juncos, la colocas con, control y clic izquierdo, 3, control y clic izquierdo, ya lo tienes en la mano, y otra vez al aire, ya lo tienes en la espalda, bueno, como tengo mucha hambre, voy a craftear una lanza, a ver un momento, como les estoy diciendo, las lanza son, buenas armas, pero si las lanza, es, porque aquí los animales, si se defienden, así animales, medianos a grandes, se defienden muy bien, hay que buscar más pedernal también, piedra caliza, mira, estas plantas regularmente, suelen tener, vallas, pero esas están en crecimiento todavía, mira, aquí, esta zona de aquí, son ruinas, vamos a ver que, que podemos encontrar, porque en las ruinas, hay, mira pedernal, las ruinas, sueles encontrar, vasijas, y aparte aquí, también puedes, conseguir materiales de construcción, que son, estos adoquines de, granito, uy mira, esto es de forrajería, que es esto, manojo de caña, de, de, minerales, pepita de galena, semillas, semillas de, cebolla, y aquí había otro de, comida, oye, vaya, verano de espelta, esa creo que no me lo puedo comer, ah si, si me lo puedo comer, solo, bueno, vamos a, aprovechando, vamos a comer, esto, adoquines de granito, con calaveras, oye, tal si hay algún otro, alguna otra sorpresita, no parece ser, igual esas, podría ser una buena zona, para vivir, se mueve, poquito hacia la derecha, la, a nivel esta, vamos a notarlo, el izquierdo, poner, ruinas, y un color gris, aquí hay otras cosas, creo que estos son otro tipo de ruinas, vamos a, vamos a ver, igual, si tienen algún, alguna duda, dentro del juego, pero no quieren estar viendo, la wikipedia, la wiki, o buscar videos, le dan a la H, y aquí te dan un manuador de supervencia, guía de principiante, de progreso, tips, como crear ciertos objetos, todo eso, hay por si, tienen alguna duda, por ejemplo, están siguiendo la serie, esta, conmigo, pero ya están más avanzados que yo, y, tienen alguna duda, que, no les puedo responder, porque, no, lo he hecho en el juego, pues, pueden, ver esa, esa guía que tiene dentro, el juego mismo, pedernal, piedra, granito, eso que, mira, un conejo, ven con el, cuando te voy a hacer, a la madre, vamos a, hacer esto, para, agarrar esto, y a donde se fue el conejo, no, en serio, a donde se fue el conejo, esa cosa que se movió ahí, si, aquí, con una lanza, si le dejas, presionar el click izquierdo, puedes apuntar, para lanzarlo, uh, la madre, a donde se fue la lanza, pues, creo que perdimos la lanza, son las 4 de la tarde, aquí en el juego, vamos a hacer otra lanza, y de poquito a poquito, un, dos, tres, un, dos, y, hagamos también otra, así por si, se nos pierde una, tener otra, y de repuesto ya listo, y listo, hagamos las dos, que no la ponemos aquí, en nuestro inventario, no pues se nos fue el conejo, ah no mira que esta, ven conejo, conejo, no te quiero hacer nada, solo te quiero, tener de cena, mira que hay una de las ruinas, con una fragua, oye, esto, esto se consiguió más adelante, pero si te lo encuentras, bien, me la llevo entonces, y no hay nada más, no parece ser, esta conejo, ven, mira que hay otra ruina, de la canción, quédate quieto, nada se fue, bueno mira que hay, muflona, muflones, vamos a atacar mejor a este, este, viene a atacarte, si, si le pegas, monta, aquí estas, oh, soy bien malo apuntando, what? y me morí, para que vean que si, es complicado el juego, a ver, donde morí, fue hasta acá, oye, nos movimos mucho, en estos, 23 minutos de juego, lol, pues, hay que ir corriendo, para reparar las cosas, porque, si se hace de noche, no ves nada, literalmente, no ves nada, corramos, y, nos veremos allá, bueno, pues, al parecer, no encuentro mi, mi loot, no encuentro donde morir, encontré los animales, pero no encuentro donde morir, así que, creo que hay que volver a, buscar las cosas, pero, ya se está haciendo de noche, así que, voy a buscar, mínimo un pedernal, que, no encuentro nada, lo que si, es que encuentro muchos palitos, un pedernal, no, perrenito, palitos, 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 esto también es bueno, turba, la, marcan, así, turba, porque eso sirve como combustible, para las hogueras, en vez de poner leña, puedes poner eso, piedra de marmo, puedo hacer algo con el marmo, no, como le estoy diciendo, la turba sirve como combustible, si no tienes leña, o no quieres gastar leña, y como pueden ver, se encuentran en mucha cantidad, que es, es buena idea ir, cuando te lo encuentres, y lo marcando, ya se está haciendo de noche, no vamos a ver nada, vamos a hacer como, un cuchillo, para mínimo hacernos una antorcha, con cuidado, ya les enseño, como hacer una antorcha, hacemos nuestro, cuchillo, cortamos, hierba seca, hasta una hierba seca, mucha hierba seca, mucha hierba seca, mucha hierba seca, y ahora con, dos de hierba seca, y un palito, queremos una antorcha, pero la antorcha, está apagada, así que ocupamos, dos palitos, y, una hierba seca, para hacer un encendedor, ahora esto lo ponemos en el piso, con, eh, clic derecho, izquierdo, más y derecho, y, lo encendemos, y aquí lo podemos poner, en la mano secundaria, vamos a ensayar, aquella montaña, para hacernos, una casita, bueno, primero vamos a recolectar, uh, que me pegó, vamos a recolectar más, más, que pedo, que me está pegando, para hacer más, hierba seca, y ahí, como pueden ver, la ruedita, está girando, siempre a la izquierda, ahora está girando, un montón a la izquierda, porque es de noche, y, ya vi que me está haciendo daño, no tengo comida, pues, creo que vamos a volver a morir, esperemos que no, pero un gran, porque están recolectando, tanta hierba, seca, ahorita van a ver, uy wey, van a hacer una piedra, son los, monstruos enemigos, y, se me rompió el cuchillo, vamos a juntar, tierra, aunque, creo que va a ser mejor, si hago una pala, y no, si vamos a morir de hambre, y, me están lanzando, más piedras, pero ahí, hay un, monstruo, estas cosas, son peligrosas, que, aunque, creo que no se acerca, si traes luz, no estoy seguro, no, se acerca, o sea, es que va a ser un, pequeño refugio, aquí al lado, de esta montañita, que estaba, nuestra montañita, era una cuevita, así, a lo, a lo Minecraft, o en los primeros días, que he jugado, a lo Minecraft, aquí también, como pueden ver, ocupo, herramienta de nivel 2, para romper piedra, listo, ahora, vamos a hacer una cama, eso, con 3, de heno, listo, una cama, cama de paja, a ver si puedo dormir, aunque tenga hambre, a ver si te deja, aunque, hacer una cama, no te, no te, concesa, no te pone, el punto de aparición, aquí en la caja, sino, seguirás apareciendo, en el spawn, es que voy a hacer, una lanza, a ver si mínimo, puedo, encontrar un pescado, listo, lanza, vamos a ponerla, vamos a ponerla, ponerla aquí, y ahí hay un pez, rápido, pez, 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 no le doy, no le doy, muérete, viene este polio, no, ahora ocupo, hacer un cuchillo, y cada vez que matas a un animal, te dirá ahí, con un cuchillo, control, y click derecho, de eso ya, bien, pescado crudo, no me lo puedo comer así, si, uff, tenemos comida, vamos a pescar este pez, no le doy, no le doy, no le doy, no le doy, dos, uff, un de la que nos salvamos, este pescado crudo, bien, vamos a hacernos una hecha, para, conseguir, madres, luego hacernos una hoguera, la música toda alegre, y nosotros casi a punto de morir, listo, y esto, aquí, así, vamos a romper esto, y les enseño, como hacer una hoguera, y, se, rompe, ya, verdad, tirar, el pedernal, hacerla aquí dentro de la casa, donde dije la casa, que ocupas, con, un tronco, y una hecha, haces la leña, y con la leña, y la hierba seca, primero ponela, hierba con, control, y clic derecho, luego, 1, 2, 3, 4, ya tienes la hoguera, y ahora con un encendedor, lo, lo tallas, lo tallas, y, oh, no salió, enciende, enciende, que tengo que cocinar pescado, ahí está, encendió, ya simplemente pongo el pescado, y ya se va haciendo, ahí va ganando temperatura, aquí te dice, la temperatura que ocupo, para que se, para que se empiece a cocinar, que son 150, y aquí ya se, vamos a dejar que eso se vaya haciendo, el pedernal, y, creo que eso sería todo, por el capítulo, voy a recortar algunas partes, más que nada, para que no se vuelva tediosa, que se va a quedar un video largo, y, aquí la dejamos, pero sí, oh, no se escucha un lobo, los lobos son muy peligrosos, de batall, le matan, creo que de 3, 4 golpes, 2, 3 golpes, mejor dicho, que si, encuentran uno, escuchen uno, corran, corran con todo lo que, corran, como puedan, o sea, ese cocino pescadito, vamos a comerlo, y ahora sí lo dejo aquí, espero que les haya gustado, el primer capítulo, de vintage story, chau, chau, chau. chau.